Matei afirma que, ay no, que apoyaría el levantamiento del secreto bancario pero con condiciones, ya ok, a ver, a ver, a ver, a ver, Gonzalo, la alcaldesa Udi recordó la investigación del Servicio Impuesto Interno por Financiamiento Ilegal de la Política y que tras involucrar a la persona de izquierda, removieron entonces a Michelle Yorra, ya, a ver, sí, por favor, pasita, mira, yo estoy de acuerdo en esta postura con Matei, fíjate que yo tengo la misma postura, y sabes por qué, no, porque, ¿a dónde podemos sentar a la pasita, muchachos? No, si no, si esto no se trata de color político porque la historia me da la razón y también le da la razón a ella y esto tiene que ver con la historia y no con los colores políticos Usted está con un rubio Matei Mire, no, puede ser un rubio Bachelet también, el rubio no es de derecha, ojo, también no, el rubio no es de derecha, ojo, que mire que fue una pelea que tuve mucho tiempo en mi sector político para que me la digas todo aquí ahora, mira, yo estoy, o sea, mi sector político pensaba que ser rubia era ser de derecha, entonces era como absurdo No, pero bien, no, yo soy una mujer un poco más centro y sí tengo mucha... No, no, los rubios son de la UDI, ¿se acuerdan? Claro Mira, ¿por qué estoy de acuerdo? Porque la historia me da la razón y a ella también le da la razón la historia Yo que también quiero que se levante el derecho... El secreto bancario Pero a todo el mundo... No, es que eso es lo que ustedes como derecha tienen que abrirse a la conversación, lo que no pueden hacer es decir, no, no, hay que abrirse a la conversación Ahora, ¿qué hacemos y cuáles son las normas? Bueno, discutámoslo, pero hay... No, no, han dicho que no, definitivamente, a la idea de legislar no está, pero permíteme, permíteme Pero ella sí tiene un punto, y hay un caso muy conocido que al mundo político le molesta que lo toquen Que es el caso Socky Mitch En el caso Socky Mitch, removieron a un funcionario de carrera, director de puestos internos Porque el tipo dijo, en este caso, caiga quien caiga Y cuando dijo eso, el mundo político se asustó, lo removieron de su cargo porque si no habrían varios políticos presos Entonces, yo en esa postura concuerdo con Matei que no puede tener el poder el director de servicio de puestos porque es un cargo político Por eso, abrámonos la discusión de que lo hace porque en realidad eso no le conviene a nadie El chileno no es apropiado Ya, pero pasé, te dame una cosa, a ver, voy para allá y Paz me gustaría escucharte a ti Yo, a ver, yo te diría que yo estoy de acuerdo en abrir el secreto bancario, por ejemplo, a los parlamentarios Ah, a los funcionarios públicos Por supuesto, a los funcionarios públicos Parlamentarios, al señor Guillermo Ramírez, a los parlamentarios Los secretarios, los secretarios, los secretarios, los secretarios, los secretarios, los secretarios A ellos, al secreto bancario, al cónyuge y a los hijos también Ojo, ojo, porque todos hemos visto Porque todos hemos visto como distintos parlamentarios cobran a través de las señoras, cobran a través de los hijos Ascendente y ascendente O Eduardo Yo quería plantear un tema Sobre esto Sobre esto Yo creo que todas las normas que tengan que ver con transparencia de la política siempre son bienvenidas Y uno no lo puede realizar Pero vamos a un punto de fondo Vamos a un punto de fondo que tiene que ver con lo que se plantea al frente Que nosotros no queremos revisar el secreto bancario Eso es falso Lo que nosotros decimos Y de hecho hoy día se puede revisar Se puede levantar el secreto bancario Pero tú necesitas la autorización de un juez Eso es todo Porque lo que nosotros no queremos hacer Es que discrecionalmente El director del servicio y puesto interno Pueda tener acceso a la cuenta del contribuyente Pero espérate Estamos de acuerdo con ese punto Tienes que ya tener un formalizado o un investigado Sí, pero por eso Tienes que ya tener identificada a la persona Esto es para identificar a la persona Pero por eso hoy Pero estaríamos de acuerdo Fiscales Jueces Parlamentarios Senadores Ministros Secretarios Seremi Si hoy día hay una investigación Y el fiscal Le solicita al tribunal Alzar el secreto bancario Lo puede alzar Si Esta medida No tiene que ver con esa investigación De hecho Todos los funcionarios públicos Tienen que hacer declaración de patrimonio de interés Y poner todos los bienes que uno tiene Todo Pero otra cosa Es que te revisen la cuenta Y tu cónyuge también No, pero otra cosa Es que te revisen la cuenta Es que a ese punto Vamos a la historia de esto ¿Para qué es? Para combatir la evasión y la ilusión Ese es el problema ¿A decisión de quién? ¿Por qué sería interesante que abriera su cuenta? Para que Lo que cada persona gane Se demuestre Y pague los impuestos que corresponden Ese es el problema No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no A ver, a ver, a ver Para algo existe Perdón, perdón No, paz, paz Perdón, perdón Para algo existe Servicio Impuesto Interno Y tiene una tecnología de punta Con un cruce de información Sí, pero hay una información Que nunca tiene Hay una información Que nunca tiene La plata que a ti te dio en tu cuenta No ¿Pero por qué se tienen que meter En la cuenta de uno, Pepe? Porque un narco te puede depositar plata ¿Y cómo no va a ser el resto chileno? Obvio, queremos que saber Ese el seguimiento A ver, a ver Déjame y voy contigo A ver, Pepe Toro Que llegue cualquier persona Funcionario de turno De gobierno de turno Y se te quiera meter A la cuenta personal ¿Por qué? Entonces, ahí hay una incoherencia. O son garantistas con todos los derechos, o parece que es solamente con los delincuentes y no con el contribuidor. Una situación más propositiva de esta que es la mera que te escuchan. Pero lo que pasa es que se te meten a tu cuenta. Sí, 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 pero es... La va a corregir. No es que cualquier funcionario que vaya pasando se le ocurra decir vamos a investigar a tal persona. Yo entiendo que ese no es el espíritu de la ley. Porque el espíritu de la ley para combatir la evasión y la ilusión es con antecedentes certeros que tenga el servicio puesto de interno y por lo tanto los fiscalizadores y el equipo de turno le pida al director que autorice a abrir la cuenta. No, 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 Pepe Toro. Pepe Toro, los hermanos Sauer mojaron a medio servicio impuesto interno. Déjame preguntarlo con Pepe, por favor. Y Hermosilla tiene mojado todo. Todo eso está mal. Quería quemar hasta la oficina, entonces usted me quiere decir que se metan a la cuenta. Y todo eso lo tienes que investigar. Y querís que me revisen a mí, Pepe Toro. Pero Pepe, ¿por qué el director del servicio puesto interno? Pero después de la experiencia nuestra de que es Zodkin Mich, donde estaba involucrado nuestro partido en su momento, ¿por qué con esa experiencia todos los partidos, pero digamos que el PPD fue el rostro de la cuestión también? Sí, pero fuimos los que menos recibimos porque estaban todos los partidos involucrados. No, ahí lo mojaron. Sí, sí, no. No, para qué. No, lo que pasa es que ese Cueve era militante del PP en esa época. Sí, puta, ese fue el problema. Oye, pero al final, yo digo, en esa época, Pepe, en esa época se removió al director que tú estás proponiendo hoy día que tenga apertura de las cuentas de las personas, vos. O sea, si en ese tiempo el mundo político se usaba acuerdo para removerlo. Sí, pero el punto real que yo quiero para ser propositivo partir diciendo antes de que se me interrumpiera con Eduardo. Yo creo que hay que mejorar la eficiencia del servicio puesto interno. Y si una decisión de esta naturaleza, que por supuesto tiene que ver con la vulneración de una privacidad, tiene que tener más de una sola persona. Y si uno puede ir, crear una especie de consejo o algún organismo que permita ver la legalidad real y que hayan antecedentes fundados para este tipo de naturaleza, de medidas, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Pero creo que hay que avanzar no solo para estos casos, sino también para el crimen organizado y narcotráfico. Porque hoy día, el procedimiento hoy día para levantar el secreto bancario es muy demoroso. Pero júntense 30 días y armen un proyecto rapidito, porque lo sacan. A ver, pase. Lo primero es que yo estoy de acuerdo con Pepe Toro cuando dice hay que mejorar la eficiencia del servicio impuesto interno. Porque la verdad es que la brecha de cumplimiento tributario que existe en nuestro país, es decir, entre los que los impuestos que se deberían cobrar y los que efectivamente se cobran, dicen que hay más o menos entre un 4,5% y un 6% del PIB que está pendiente de pago. Entonces, antes de aumentar los impuestos, que es la cantinela habitual del gobierno, ¿verdad? Bueno, debieran aumentar la eficiencia de cumplimiento. Más querida, yo te voy a contar algo. Tesorería General de la República, y ya lo dije yo, Tesorería General de la República y Servicio Impuesto Interno llegaron y se metieron a mis cuentas y me sacaron plata. Bueno, pésimo. Sin mandarme un mail de aviso, sin mandarme una carta para decirme que hicieron un mal cálculo del año. ¿Le debía el Estado? Porque la única forma que Tesorería te saque el Estado es que le debas el Estado. Espérate, espérate. ¿O la remuneración de los trabajadores? No, 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 no. Si a ti te quieren sacar plata, lo lógico es que te mandan una información, te mandan un mail, señor contribuyente, vengas el que se la oficina, y uno va y va a la oficina. Pero no llegan y se meten a tus cuentas y te sacan plata. Eso no se puede hacer. Lo que pasa es que hay un proceso de pago y si tú en esos tiempos de proceso de pago no pagas, lo que hace la Tesorería es embargar tu plata. Eso es. Pero el embargo que tiene procedimiento judicial es sumamente discrecional. Pero es que puede que haya llegado a ese proceso y no lo haya... No hay notificaciones por eso te estoy diciendo. Es que hay. A ver, ya pasa. Lo que yo creo que aquí hay que distinguir es que cuando se trata de contribuyentes normales y de autoridades, porque no tiene ningún sentido desde mi perspectiva que una autoridad administrativa se meta, o sea, en el fondo, infrinja la individualidad de las personas, la privacidad de las personas y en que destinan y gastan sus recursos, ¿verdad? Una autoridad administrativa como es el director del Servicio Impuesto Interno versus la voluntariedad a esta altura que deberían manifestar los diputados, los parlamentarios, los senadores, en definitiva, las autoridades de gobierno de abrir sus cuentas. Porque, por ejemplo, en mi caso, a mí me encantaría saber, bueno, ¿qué pasa con la cuenta del ministro Carlos Montes? Por ejemplo, a mí me gustaría saber porque resulta que estaba a cargo de una de las carteras en donde explotó el caso de corrupción más grande en la historia reciente de nuestro país. Jackson, las autodonaciones, ¿se acuerdan? Bueno, a mí me gustaría conocer las cuentas de Jackson también. Los líderes del Partido Comunes, partido que se disolvió, se cerró por el CERVEL, precisamente por financiamientos truchos. Bueno, las cuentas del presidente o, por ejemplo, los liderazgos asociados a las casas fundaciones. Entonces, la verdad es que aquí debería ser obligatorio para las autoridades que se sometan a procedimientos administrativos para la apertura de las cuentas. Pero esto no debiera ser aplicable a los contribuyentes comunes y ciudadanos y chilenos comunes y corrientes, cuyo vivo proceso está garantizado por la Constitución y requiere efectivamente una resolución judicial para poder transferir. No todos estamos hablando aquí de lo mismo ni de lo que propone el gobierno y es bueno aclararlo. En la OECD, vamos a comparar solamente los países modernos, hay dos sistemas de levantamiento secreto bancario. Uno que es el judicial, que es el que tiene Chile, tú vas donde un juez si le dices antecedente, él es sospechoso de tal cosa, por estas razones autoríceme el levantamiento secreto bancario. Ventaja, que un juez es imparcial, ventaja, que hay que presentar antecedentes, desventaja, que es un poco más lento. Esa es la gran desventaja. El otro sistema que hay en los países de la OECD es el levantamiento administrativo, que es el servicio de impuestos internos, normalmente el director del servicio de impuestos internos, el que decide de manera arbitraria, discrecional, qué le parece sospechoso y a quién le levanta el secreto bancario. Esa es la segunda. El gobierno lo que ha dicho es ¿por qué? Y esta es la propuesta que hicimos en el Congreso. Pasemos de un levantamiento secreto bancario como lo tenemos hoy día con la orden de un juez a darles atribución al director del servicio de impuestos internos. Eso es lo que propone el gobierno. Es que es bueno saber lo que propone el gobierno. Lo pone Luis Hermosilla. ¿Cuál es la respuesta que nosotros le hemos dado al gobierno? Porque esto se ocupa, de hecho, en la mayoría de los países de la OECD es como dice el gobierno. Entonces, ¿qué le hemos respondido nosotros al gobierno? Le hemos dicho fíjese que nosotros estamos de acuerdo con hacerlo porque es más expedito, pero si vamos a usar el sistema que usan los países desarrollados, tengamos un servicio de impuestos internos como de país desarrollado. Porque lamentablemente el servicio de impuestos internos en Chile, el director lo nombra al presidente y ese mismo director nombrado por el presidente nombra a todos los directores dentro del servicio. Y por lo tanto, el gobierno tiene un control absoluto sobre el servicio de impuestos internos. Entonces, yo me imagino a una persona, cada uno se imagina el que quiere. Ustedes imagínense al de derecha del que más desconfíen, nosotros nos imaginamos al de izquierda del que más desconfiamos que llega la presidencia de la república. podría en Chile usar el servicio de impuestos internos como un arma política. Pero si eso se ha usado siempre. Pero si el servicio de impuestos internos depende del ministerio de Hacienda, porque ella no mire. Por eso, justamente por eso es que nosotros le hemos dicho al gobierno que el servicio de impuestos internos tiene que ser independiente. Por eso. Gonzalo, óyeme, entonces como el gobierno nos ha pedido que el servicio sea el que levante el secreto bancario y no los jueces solo le decimos ok, que sea independiente. ¿Cuál fue la respuesta del ministro Marcel? Ok, hagámoslo así, veamos. Entonces, cuando el presidente Boric dice ayer que ya no se entiende por qué la derecha no quiere levantar el secreto bancario y no empieza a sacar la mugre por los medios de comunicación, yo le digo al presidente Boric o usted no sabe lo que estamos legislando en el Congreso o de frente a lo que usted está mintiendo y hay deshonestidad intelectual. Porque usted no puede no saber que en el Senado de la República en este minuto hay un acuerdo entre gobierno y oposición de avanzar en el levantamiento del secreto bancario pero poniéndole pantalones largos al servicio de impuestos internos y modernizándolo. Si usted no lo sabía hable más con su ministro y si usted lo sabía es un deshonesto intelectualmente por el pasarlo como lo hizo ayer. A ver, vamos al Marketplace de Sin Filtro, muchachos. Al regreso, ¿qué tenemos? ¡Ay, teleserie en la derecha! Ahí está. Terremoto en RN. Ruggero Cosi renuncia a la vicepresidencia porque el partido decidió apoyar a la candidatura de Hoffman. ¡Ay! ¿Cómo se viene esto? Aquí va el torpeo. ¿Y antes qué tenemos? ¡Ah! Tengo que leer, sí, tengo que leer un derecho a réplica, muchachos. Esto sucedió, me da la impresión la semana pasada. Chicos, recuerden poner la huenchita abajo, la expresión emitida, porque si no, van a tener leyendo. Ya. En el 2022, la explanada que se ubica frente al centro urbano Mall Plaza Vespucio y Avenida Vicuña Maquena entre Serafín Zamora y Calle 400 fue recuperada y reacondicionada para el uso de los vecinos y vecinas de la Florida a partir de una alianza entre la Municipalidad de la Florida y Mall Plaza. Durante los últimos años, el espacio se encontraba ocupado por vendedores ambulantes sin permiso, entorpresiendo, evidentemente, el tránsito peatonal y dificultando la seguridad del sector e impidiendo el uso de los vecinos como un espacio público. Hoy, esta zona se ha convertido en el primer parque inteligente de la comuna, contando con Wi-Fi gratuito, cargadores para electromovilidad, cámaras de televigilancia, luminarias LED de bajo consumo y sensores medioambientales, sensor de humedad, nivel de ruido, calidad del aire, entre otros. Respecto a la reja mencionada, que eso parece que lo mencionó acá en el programa Camila Ramírez, respecto a la reja mencionada, su objetivo es resguardar el espacio recuperado y está habilitado de manera segura para el tránsito peatonal. Paralelamente, como parte de esta alianza, Mall Plaza trabajó en el mejoramiento y reparación del espacio de más de una hectárea con la instalación de 20 nuevas bancas de hormigón, arborización con especies adultas resistente al entorno y repoblamiento de especies en jardineras para este espacio sea un pulmón verde en el sector. Así que, ahí está, Mall Plaza Vespucio, Parque Vicuña. Bueno, felicitaciones por esto, por este trabajo que se hizo. Ya. A ver, sí, les mando la tarifa eso sí para que no auspicien después. Ya.